A las personas que yo le indique esa senda, que es para quitar el apetito, bajar el apetito, tienen que confirmar primero que sea original, porque falsifican todo, ustedes lo saben. Entonces, lo primero que hacemos es, cuando vamos a poner una dosis que yo se le indique, por supuesto es retirar el caquito del producto, el producto tiene que verse así, como un agua transparente, si está amarillo o contiene grumo, está malísimo. Entonces, tiene una tapita, el dispensador, y usted la retira, y ahí está la aguja. La aguja la venden aparte, miren aquí la aguja, la aguja la venden aparte, chiquitita eso no duele, cuando lo ponen en la barriga. La aguja se quita así, fácil, esta lapicera, o lapicero, como le dicen, viene así, usted compra la aguja aparte, que se la venden en la farmacia, la coloca así, entonces, primero le va a hacer una prueba de que está funcionando bien, lo rueda hasta aquí, hasta la prueba, que es esta. Entonces le hace así, lo deja hundido por aquí, y lo deja hundido hasta que salga una gotita. Así. Hundido, vean ahí la gotita, salió la gotita, significa que está funcionando bien. Luego, usted lo va a correr hasta la dosis que yo le ponga, dependiendo del paciente, vamos a poner que yo le diga, vamos a iniciar con 0.6 contigo. Usted la pone ahí, pega la aguja, que yo no me la voy a pegar, de la barriga, la entra, así, en la barriga. Ya usted tiene elegido el 0.6, por ejemplo, que yo le diga que tiene que hacerlo. Entonces, ya que usted eligió la dosis que yo le puse, entra la aguja en la piel, y cuando la entra, la deja, y cuenta 6 segundos. Y llega a 0, y ahí ya se puso la dosis usted, adentro de su piel. Luego usted le coloca, cuando vuelve para atrás, le coloca la tapa, y desecha esta aguja, y le pone en este protector. Y ahí está listo. Eso lo tiene usted que hacer todos los días, todos los días por una semana. Luego, se le tiene que aumentar la dosis. A la dosis que le ponga el doctor, que usted no es que sabe qué dosis que va a usar. Y hace lo mismo, hasta por 6 meses. Eso le quita a usted el apetito, como si usted estuviera lleno todo el tiempo, como se siente como si tuviera un balón gástrico o algo así, o que estuviera alto o lleno, satisfecho, y no le da deseo de comer. Entonces, ¿por qué por 6 meses lo ponemos? Porque en 6 meses usted crea un hábito nuevo, pero debe llevar una dieta obligatoriamente, debe llevar una dieta. Y yo tengo una característica, que yo, el laboratorio me regaló a mí un cupón, que si usted compra dos lapicetas, como tiene que usar 6 de estos, usted compra dos y le regalan uno. Y ahí se economiza usted el costo. Si es paciente mío, yo le regalo uno de estos, usted lo llama, lo inscribe, y por cada dos compras le regalan uno gratis a usted. Ya lo te sabe.